En mi mente las ideas se pueblan, me ponen a prueba, me aferran, se sueltan y me dejan su estela En mi mente las palabras se llenan, las oigo las de cifra y me marcan con sus secuelas Son mi mejor escuela, ver lo que yo quiero, oír lo que yo quiera y querer a quien me quiera En mi mente divagan mil quimeras, que enciendo cada noche como leña en una hoguera En mi mente la esperanza, herida en mil peleas, se desangra, cicatriza y nunca baja sus banderas En mi mente hay los candentes que se enfrían y resienten y vuelven a ser calientes Y mi mente los enciende, de nuevo comprende, aunque mucho le cueste, que las cosas cambian, si uno les hace frente En mi mente hay personas que son tesoro, que valen más que el oro, que las siento en cada poro Agua fresca en este loto en el que luchamos codo a codo, que las cuido, las valoro, que por ellas lo doy todo En mi mente muchos lobos se disfrazan de cordero, se aprovechan días nublados para cruzarse en mi sendero En mi mente la utopía de que mañana sea un mejor día, florecen la rebeldía, que niega el desencanto y golpea la hipocresía En mi mente hay gente que no está y sigue presente y desafiando a la muerte, revolotean valientes Se posan en mis recuerdos con sus voces y sus risas, me acompañan en mi camino como el viento con su brisa En mi mente la muerte no tiene tanta suerte porque el fuego de mis recuerdos siempre será más fuerte En mi mente desafío, se enfrenta al paso del tiempo y seguir descubriendo lo que soy y lo que siento En mi mente el largo viaje tiene un destino incierto y cosecha en cada paso sus derrotas, sus aciertos Valoro el camino que transito, que respiro y que a pesar de los pesares me hace sentir vivo En mi mente la locura de heridas que no se curan, alivian su dolor utilizando la escritura Arma pura en mi alma dura, el labio es como una espada, el cuaderno mi armadura En mi mente hay frustraciones, caídas y decepciones que se fueron convirtiendo en mis mejores lecciones En mi mente hay canciones, luchando por salir, las moldeo, les doy vida y me ayudan a vivir, a seguir Aunque el tiempo siga gris, me incitan a desahogarme y a seguir leyendo a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!